En la zona del puerto hemos tenido 9 días, como ustedes ahora han visto, 9 días increíbles, pero no andaba nadie. Hay movimiento, no hemos visto mucho, yo no he visto mucho turista extranjero, pero ahí está empezando a llegar. Y lo que es, por ahora estamos saliendo bien, o sea, tenemos generalmente 3 salidas diarias, 10, 15, 18, 30 o 19 horas. Ambas son de 4 horas cada una, las 3 salidas. Pero por suerte ahora se está moviendo bastante más de lo que fue en la época del turista argentino, ya empieza a moverse un poco. Después se previene el bajón para la fiesta y repunta después en principios de enero. Así que por suerte venimos bien, venimos trabajando bastante. Pero digo, el turista extranjero, muchos extranjeros, por acá no me he cruzado, pero sí hay, se está dando el mejor movimiento. ¿Qué tal lo que ha sido la vuelta, no? Me imagino que después de todo este tiempo ustedes sin poder trabajar, pues, algo positivo. Sí, la vuelta fue buena, pero tardó en moverse, en activarse de todo. Así que bueno, estamos viendo a ver si aumentan los vuelos, porque hasta ayer estaba pronosticado 5 vuelos recién de aerolíneas. Venían de 7, 6, 5, van variando. Están pronunciados y aumentan las frecuencias. Con respecto al tipo de turismo nacional que han recibido, ¿de dónde están viniendo los turistas? Sí, tenemos de Buenos Aires un montón de lo que es provincia, de Ciudad de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba. Ahora tengo de Santiago del Estero en la última salida que subimos recién. Después, bueno, de todas partes del país. Santa Cruz he tenido también, Neuquén, toda esa región. ¿En qué ha cambiado la dinámica de trabajo con esta nueva normalidad? ¿En qué cambiamos? Más que nada, nosotros, en nuestro servicio, incluida lo que era algo para comer, en cual ofrecimos cerveza, gaseosa, cafetería, ofrecimos algo para comer, pero por protocolo no podemos. Y sí podemos ver lo que es bebida, porque cada taza ya está numerada. Y después, bueno, trabajamos siempre con un mínimo de 10. Ahora podemos trabajar con un mínimo de 10. Antes se trabajaba con un mínimo de 5, 4, cada uno máximo de 10, perdón. Y, bueno, nada, el tema de protocolos siempre lo tenemos en tripulación con barbijo. A no ser que estemos afuera, tanto en la cubierta o en el techo, explicando la explicación o en la caminata.